Daniel Ortega y su familia inmediata perciben mensualmente más de 2 millones de córdobas, equivalentes a 67.500 dólares en sueldos y salarios, según una investigación de confidencial. La investigación está basada en los registros oficiales del Instituto Nicaragüense del Seguro Social hasta 2018 y el análisis de escrituras del Registro Mercantil de Managua, en la que solo se revelan los datos de seis de los nueve hijos de la pareja presidencial. De acuerdo con el diario oficial La Gaceta, número 34, del 16 de febrero de 2007, Ortega fijó un salario para el presidente de 3.200 dólares y 3.100 para el cargo de vicepresidente, algo que no se cumple según lo reflejado por el INSS hasta 2018, cuando Ortega ganaba 4.200 dólares y Murillo 4.000. Los datos revelan que Rafael Ortega Murillo y su exesposa Yadira Letz Marín percibían 13.000 dólares en conjunto, provenientes de inversiones Zanzibar y la distribuidora nicaragüense de petróleo DNP respectivamente, una cantidad mayor que lo que recibía del erario la pareja presidencial. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea más detalles sobre los salarios de la familia Ortega Murillo y sobre la red de negocios privados a costa del Estado. La estructuración de una red de 22 empresas en las que participan cinco abogados y 18 allegados a la familia presidencial y que se nutre de establecer negocios con las instituciones públicas, revela a un Estado mafioso para acumular riqueza, considera el economista y exdiputado opositor Enrique Saenz. El analista comentó los hallazgos de una investigación realizada por Confidencial, que permite corroborar de primera mano la participación de testaferros de la familia presidencial en el grupo empresarial. Además de la red, la investigación muestra el manejo irregular de las concesiones del Estado en el caso de la distribuidora nicaragüense de petróleo DNP, Canal 6 y la concesión otorgada a la empresa china, Qingwei. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica y en nuestro sitio web confidencial.com.ni, encontrará la entrevista completa con el economista Enrique Saenz sobre la red de empresas de la familia Ortega Murillo. Bueno, yo creo que DNP es uno, solamente uno de los ejemplos emblemáticos de cómo la familia en el poder se ha apropiado de los instrumentos del Estado para acumular riquezas personales. Este es un ejemplo patente de cómo una empresa pública pasa impunemente a ser patrimonio privado. Por cierto, uno de los negocios más lucrativos de la familia en el poder. La justicia orteguista condenó al campesino Santos Bellorín a 11 años de cárcel por los presuntos delitos de menoscabo a la integridad nacional y por propagar noticias falsas, a pesar que Bellorín nunca ha tenido un teléfono inteligente ni cuentas de redes sociales. La fiscalía acusó al campesino de crear alarma, temor y zozobra entre la población de Pueblo Nuevo en Estelí, de donde es originario, pero sus familiares sostienen que no tenía cuentas en Facebook, Twitter, ni siquiera WhatsApp. En el juicio, los testigos fueron policías y los peritos mostraron como pruebas tres cuentas de Twitter que vinculan con Bellorín, aunque ninguna muestra, actividad o publicaciones. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, vea la historia completa del campesino Santos Bellorín condenado bajo la Ley Especial de Ciberdelitos. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, invitó al escritor nicaragüense Sergio Ramírez a su toma de posesión a realizarse el próximo 11 de marzo. Ramírez compartió en su cuenta de Twitter la invitación hecha por el presidente electo y agradeció a la misma, así como la solidaridad del mandatario con Nicaragua. Ramírez está exiliado en España ya que en Nicaragua existe una orden de captura en su contra, por el supuesto delito de lavado de dinero a través de la Fundación Luisa Mercado, acusación fabricada por la Fiscalía como parte de la persecución a ciudadanos considerados opositores por el régimen de Daniel Ortega. Boric, miembro del Partido Comunista de Chile, calificó las votaciones del 7 de noviembre en Nicaragua como una farsa y el pasado 4 de febrero tildó como una vergüenza la condena en contra de la exguerrillera y presa política Dora María Telles. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, vea la más reciente edición de la Última Mirada News con Juan Carlos Ampie, titulada El menos cabo, el general Avilés a Ucrania y el Merol familiar.